en el municipio de San Andrés de Sotavento. Lamentable, le hacemos un llamado al ICBF, ya fueron dados de alta 67, dos niños quedaron en observación, 69 en total. El ICBF pues lamentó el hecho en un comunicado, pero ya van dos casos graves este año en Córdoba, y sí le hacemos un llamado al ICBF a que en la interventoría de la manipulación de todos los productos y los insumos para la alimentación de los niños sea más cuidadoso. El departamento sí está muy preocupado, la gobernación en particular, porque este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar.